Vamos a navegar por el mundo tú y yo a buscar felicidad en la barca de amor y así remando y remando con nuestra fiel comprensión iremos al mar desafiando, abrazando una ilusión iremos al mar desafiando, abrazando una ilusión en el mar hay pecesillos, colores plata y zafín arrojaré mis anzueros y el pescar es para ti arrojaré mis anzueros y el pescar es para ti y venciendo las envidias que nos hagan a ofregar al muerto de la esperanza debemos juntos llegar mirando pico al oriente al compal del corazón anclaremos felizmente en nuestra isla de amor en el mar hay pecesillos, colores plata y zafín arrojaré mis anzueros y el pescar es para ti arrojaré mis anzueros y el pescar es para ti arrojaré mis anzueros y el pescar es para ti